bueno, ahí reacciona por su pastel y ahí está Matz que dice y ahora le trajimos un pastel a Xochitl es el que tiene el micrófono se ríe, apaga el micrófono y se va contra Matz y vean el dedito feo en plena transmisión oficial, el vocero de Xochitl Galvez señalando a Máximo Allende bueno ¿qué pasó? para hablar de esto y mucho más le doy la bienvenida justamente a Máximo Allende que ya está aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de Reporteros MX Máximo, bienvenido, buenas tardes ¿cómo estás? Estimado Manuel, pues muchísimas gracias nuevamente por brindarme este espacio, comentarte que tú fuiste una de las primeras personas a las que contacté y con las que me quise comunicar porque efectivamente las imágenes son contundentes yo en realidad Manuel fui a la conferencia de Xochitl Galvez porque el INAI me negó el acceso a la información toda vez que yo le hago una pregunta muy sencilla muy básica que es ¿cuánto nos costó el viaje de Xochitl Galvez a Nueva York? la semana que se fue del primero al 7 de febrero ¿quiénes la acompañaron? ¿por qué la acompañaron? porque hay que justificar por supuesto si se pagó con recurso público y bueno que nos pasaran en dónde comieron en dónde durmieron en qué clase de avión viajaron etcétera tú lo pudiste ver a lo largo de la conferencia tú y todo tu público estimado Manuel Xochitl Galvez no dejó de interrumpirme se la pasó riéndose sobre los postulados que yo le estaba haciendo con un documento digamos oficial del INAI con un documento oficial de la respuesta de Acción Nacional yo no sé qué tipo de periodismo es el que acostumbran en la conferencia de Xochitl Galvez pero a diferencia de los otros compañeros que fueron a cuestionar a Xochitl Galvez yo llevaba un caso digamos un caso que estoy armando sobre los viajes de Xochitl Galvez ella dice que los está pagando con su cartera pero hasta el momento no sabemos cuánto nos costó el viaje a España yo fui con información insisto con documentos del Instituto Nacional de Transparencia a preguntarle a Galvez Luis y así me trató yo la verdad sí me sentí hasta cierto punto incómodo porque y creo que lo reflejo en mi cara porque creo que no me merezco ni yo ni cualquier periodista serio que vaya a este tipo de espacios a realizar una pregunta pues este trato por parte de Xochitl Galvez por parte de Xochitl Galvez y por parte también tú lo decías por parte del vocero de Xochitl Galvez yo quisiera ver que Jesús Ramírez vaya y señale con el dedo a un periodista así lo que me decía en ese momento y te lo comparto y es la primera vez que lo digo en público porque justamente y yo antes de pues digamos de hablar o de subir un video quise consultar qué es cuáles son las posibilidades cuáles son los alcances de lo que sucedió y la verdad es que sí te influye un poco de miedo sobre todo por lo que se sabe de Max Cortázar sobre su trayectoria sobre cómo es que es el rey de la guerra sucia del descrédito en México y bueno se me acercó frontalmente se ve consignado en el video y me dice tú eres representante de Morena y le digo no yo no soy representante de Morena y se va muy enojado regresa al espacio donde estaban las bocinas termina el pastel Xochitl Galvez todavía no sé si se alcanza a consignar en la transmisión en vivo creo que no antes de que se suban a darle el pastel Xochitl me voltea a ver y me dice te voy a entregar los documentos que me pediste ponte en contacto con Max y dale tu teléfono me dijo dale tu teléfono a Max y te vamos a mandar los documentos documentos Manuel te pidió a ver esto es importante Max te pidió Xochitl que le dieras tu celular a Max Cortázar que le diera mi teléfono a Max dijo otro nombre de una compañera y al final se lo terminé dando a un compañero que se llama Rodrigo a uno de los colaboradores de Xochitl Galvez así es me pidieron mi teléfono para entregarme la documentación yo justo lo que quería era que me la miran por correo pero me terminaron pidiendo mi teléfono o sea esto es importantísimo destacarlo en estos momentos el equipo de Xochitl Galvez cuenta con tu número telefónico así es cuenta con mi número telefónico personal yo creo ya ves que se indignan si es el New York Times para poner las cosas parejas es importante resaltar este dato Max porque imagínate que el vocero que te hace así y luego que tú tengas que darle su número a esa persona para que te proporcione la información ya está un poco del carajo yo esperaría de verdad no sé si estoy pecando del uso con que mi teléfono no se filtre porque si lo pensé inclusive traté de conseguir otra línea telefónica para poder yo este mandarle mensaje a Rodrigo porque al final en honor a la verdad dejo dejas tú tu número registrado en el formato que te dan para acceder que por cierto yo acredité Manuel mi actividad periodística mi actividad como comunidad comunicador gracias a la plataforma de TikTok donde solo el mes de enero tuvimos su servidor y no es por presumir simplemente comparto cómo fue mi experiencia entregué pude mostrar ahí que tuvimos un alcance de cerca de 3 millones de impactos y gracias a eso me dejaron entrar porque ciertamente pues bueno este tipo de espacios es más bien como para la prensa corporativa entonces si no traes el membrete de fórmula o de azteca pues bueno es complicado que te dejen entrar gracias a la gente que nos ve y nos sigue en estas plataformas es que pude yo hacer esta acceder a esta conferencia entonces ahí dejas tu número es decir si el equipo de Xochitl Galvez tiene mi número telefónico yo este no sé si estoy pecando de iluso deseo confío le voy a pedir hoy a Dios que no permita que mi teléfono se filtre y ya Manuel si se filtra pues bueno ni modo tendré que cambiar de número pero sabremos quiénes quiénes fueron claro y ahora lo que quiero decirte también en la segunda parte que no se ve ya en cámaras cuando me acerco nuevamente con Max para ver el asunto de los de la de la documentación que por cierto todavía no me han enviado a estas 5 o 13 horas de la tarde yo le envié a la una de la tarde un mensaje al colaborador de Xochitl Galvez para que me hiciera llegar la documentación que se comprometió la candidata del PRIAN no me la han enviado que estoy pidiendo las facturas los boletos de avión los vouchers del hospedaje este los traslados en Uber o en camioneta privada no sé cómo se habrá trasladado este no que Uber ni que nada tú viste que eran camionetas chonchas para que fuen las que se movilizan que no que no los compré porque aparte ya está aferrada aferrada la verdad es que esa es la palabra porque ustedes lo ven como como este me yo sí me sentí maltratado la verdad y aparte injustificadamente Manuel porque ustedes pueden notar en mi tono de voz a lo largo de esta de esta conferencia que yo no la injurio no la calumnio no desinformo no vengo a inferir cosas o sea yo voy a hacer un trabajo serio Manuel con un documento del INAI con una solicitud de transparencia bien realizada fundamentada y este fue el trato que le da Xochitl Galvez a los periodistas en fin Max Cortázar me dice me acerco para ver el asunto del envío de la información y me dice ya revisé tu perfil y saca en tu teléfono mi perfil de Linkedin y me dice si eres el representante de Morena me parece muy injusto lo que acabas de hacer y yo o sea yo me quedé en shock porque le digo yo no soy el representante de Morena y te invito a que revises bien mi perfil de Linkedin porque dice que hasta noviembre del año pasado hasta noviembre del 2023 tu servidor y es público y se sabe fungió como coordinador de la comunicación social en la representación de Morena ante el INE pero eso fue hasta noviembre Manuel actualmente pues tú lo sabes he estado de lleno en mis redes sociales generando contenido militante sí por qué por qué no decirlo contenido militante porque a poco el reforma periodismo militante que es válido que es legítimo y no deja de ser periodismo a ver máximo hay que resaltar esta parte Max Cortázar se te acercó una segunda ocasión para decirte fue injusto lo que tú hiciste aquí sí yo me acerco más bien para ver el asunto de la información que se me iba a hacer llegar y él con su teléfono en mano con mi perfil de Linkedin que cualquiera de ustedes puede ir a buscarlo yo no estoy mintiendo ahí se consigna que yo en noviembre entregué la coordinación de comunicación social de esa representación me dice tú eres el representante de Morena aquí está tu Linkedin me parece muy injusto lo que acabas de hacer y yo le digo este pues lo que te comento yo le digo este tema de que yo no era ya parte de la de la coordinación de comunicación social que estaba ahí consignado hasta noviembre y luego todavía me dice te excediste te excediste y me señala con el dedo y le digo excederme ¿por qué? ¿por preguntar? ¿no para eso es su conferencia? y se fue y ya pues ahí me dejó con el corazón caliente y la cabeza muy fría porque sí la verdad es que sí calienta que te traten sí calienta que te señalen sí calienta que te traten de denostar por generar contenido y material militante yo insisto no me considero el periodista más serio ni la panacea la verdad pero dentro de mi trabajo periodístico Manuel yo sí puedo presumir y le diría a los este colegas por no decirles chayoteros porque si ustedes ven por favor vean la conferencia de Xochitl Galvez de esta sesión si ustedes lo ven pues la verdad o sea no disimulan Manuel van a generar la narrativa a Xochitl Galvez y yo por lo menos sí puedo presumir que mis investigaciones se han publicado en primera plana de la jornada del universal del reforma durante una semana consecutiva y me refiero por supuesto a la investigación que realicé con motivo de las encuestas que se ocultaron por parte de Lorenzo Córdoba mis investigaciones correcto mis aportaciones audiovisuales están generándole ahorita una investigación tiene un proceso abierto que avanza y que yo fui a dar fe y legalidad de que existen los videos en los que Lorenzo Córdoba se burla de Julieta Ramírez Padilla nuestra consejera del Poder Legislativo con mis imágenes Manuel es decir yo no sé a qué periodismo están acostumbrados ahí las gentes de derechas Max Cortázar yo fui con un documento serio no fui con un tono malentonado fui digamos hasta me considero tibio si lo quieren ver así porque habrá gente que diga le hubieras preguntado lo del chicle le hubieras preguntado lo de la Casa Roja pero yo iba con la consigna de descubrir de que nos dijera de dónde quién pompó sus viajes y sobre todo Manuel perdón ya me ando enchilando decirte que logré algo muy importante que es que reconociera a Xochitl Galvez y Trastadilla tú lo puedes ver ahí que sí habló con el New York Times sobre los abrazos no balazos así lo dijo de forma con un eufemismo habló con el consejo editorial del New York Times de narcotráfico y dos semanas después aparece temas de narcotráfico vinculando a AMLO en el New York Times dice yo no soy la mujer más influyente como para influir en la línea editorial del New York Times pero si te fuiste a reunir con el consejo editorial y si hablaste ahora sí que si echaste habladas del presidente López Obrador eso no se vale y yo no quiero injuriar a la candidata del PRIAM pero yo invito al público de Sin Máscaras a ti Manuel que en el ejercicio de la libertad de expresión de la reflexión que caracteriza este ejercicio pues saquen sus conclusiones ahí de hecho se ve en la pantalla cómo es que Max Costanza me señala ustedes pueden ver el video también en mi canal de YouTube en fin esa es la historia Manuel te agradezco muchísimo la oportunidad de que me dejes expresarme porque yo tenía la inseguridad de si pronunciarme o no al respecto pero sí me parece un exceso por parte del vocero de la candidata del PRIAM yo no veo en ningún momento de verdad yo no veo en ningún momento a Rubén quien es quien ayuda en las conferencias de la doctora Claudia Sheinbaum no veo a Jesús Ramírez Jesús Ramírez señalando con el dedo de algún periodista increpándolo por insisto yo considero que son legítimos mis cuestionamientos y pues lo dejo a el criterio de tu público que nos diga quien se equivocó en esta ocasión Máximo te tengo que preguntar en este punto te sientes o te sentiste te sentiste o te sientes todavía intimidado o amenazado por la vocería de Galvez Ruiz pues mira yo no he recibido respuesta por parte del equipo de Max Cortázar no he recibido los documentos que había pedido supongo que el que no reciba los documentos a los que su candidata se comprometió públicamente a enviarme hoy es una respuesta contundente de lo vetado que ya estoy de esa conferencia de la verdad porque aparte no se logra consignar en el audio del video pero hubo un momento en el que los periodistas de estos no quiero dar nombres Manuel pero hay periodistas muy reconocibles me empezaron a chiflar ya para que me callara y la verdad es que yo quería exponer mi pregunta yo quería exponer mi caso y quien no me dejaba hablar era Xochitl Galvez entonces pues creo que para mí es muy contundente muy clara la no respuesta por parte del equipo de Xochitl Galvez de no enviarme la información comprometida habla peor de ella que de mí el que no me hayan llegar esa información y si me siento o no me siento intimidado la verdad es que en su momento insisto y te agradezco permíteme decirlo esto al aire fuiste la primera persona a la que le llamé y le conté oye Manuel fíjate que me pasó esto porque yo sé que tienes mucha experiencia en este tipo de situaciones pero en este momento mira yo dejo las cosas por la paz veremos si más adelante no se dice que yo como niño estoy listo porque el que nada debe nada teme manos limpias y que se vengan porque de este lado también traemos con qué defendernos Mats a reserva de que quieras agregar algo más yo te agradezco mucho tu tiempo presencia y análisis y comentarios acerca de esta penosa situación que sucedió el día de hoy en la conferencia de prensa de Galvez Ruiz pues nada solo nuevamente reiterarte de verdad y mi agradecimiento mi estima estimado Manuel tu escucha activa en este momento porque literal salí de la conferencia venía llegando aquí a tu casa y en chinga que de marco este y pues nada agradecerle al público que al final del día es a quienes nos debemos a quienes servimos y en mi caso particular para quien yo de verdad si hago contenido si genero este tipo de investigaciones es para ustedes adelantar un poco de la investigación que estamos haciendo ahora en colaboración con la licenciada Jovanca Cobos quien es especialista en finanzas públicas estamos haciendo el trazado de los recursos que se invirtieron para la realización de las diferentes marchas en defensa del INE quien pagó Manuel te lo pregunto a ti y al público de Sin Máscaras quien pagó las pantallas que se colocaron a lo largo de Madero quien paga el templete quien paga el sonido quien paga las lonas quien paga las playeras eso lo estamos investigando Manuel y esperamos tenerles ya próximamente una respuesta más contundente pues hoy más que nunca les invito por favor a que no me dejen solo vayan apoyarme aquí están mis redes sociales así me encuentran en todos lados máximo am-bajo y pues nada amor con amor se paga Manuel un abrazo a todo tu público